Recibió acción penal en contra del conductor que atropelló a ocho personas, siete de las cuales murieron, esperando en el Puente del Milenio su transporte el pasado martes a las cuatro y media de la tarde, como lo informamos oportunamente en la página de Zona Franca, en el Boulevard Aeropuerto. Este transporte de carga, propiedad de la paraestatal Pemex, circulaba en dirección de Silao a León. El conductor perdió el control, cruzó los tres carriles, el acotamiento, el camellón mejor dicho, y después de salirse de la carretera, se impactó contra un grupo de personas que esperaban el autobús. El camión de petróleos mexicanos perdió el control tras ir por encima del límite de velocidad permitido. Esto ya fue acreditado por los peritos. Luis Armando Cedillo Hernández, el conductor, fue consignado ante el juzgado segundo penal por los delitos de homicidio culposo y daños. Asimismo, se ejerció acción penal por el delito de daños cometidos a Pemex en contra del municipio de León y en agravio de autopartes metropolitanas de León. El hombre se encontraba rindiendo su declaración en el Ministerio Público, el cual le fijó una fianza de dos millones cuatrocientos mil pesos, más cuarenta mil pesos adicionales por su libertad personal. Esto dice el director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia en León, Aarón Castro. Olivares, en iguales condiciones, se ejerció a un penal por elito de daños cometidos en agravio de Pemex, refinación y representada por el licenciado Chávez Ramos, en contra del municipio de León, de Guanajuato, representado por Verónica Yamel, y en agravio también de autopartes metropolitanas de León, SADCB, representada por Emanuel Castro. Son los delitos por los que su situación penal en contra, toda vez que el Ministerio Público encontró elementos suficientes de responsabilidad al haber acreditado de manera pericial que el conductor de vehículos se condujo en los supuestos contenidos sobre el puesto de culpa al conducir un vehículo de motor sobre límite de velocidad, lo cual provocó la pérdida del control, abandonando la cinta de rodamiento y atropellando al grupo de personas que se encontraba en la parada del camión y arrollándolos y privándolos de la vida a siete de ellos y uno de ellos esperando condiciones graves. Ya se encuentra discusión en el juzgado que está siendo especialmente...